Yo voy a tener el gusto de presentar a ustedes como primicia. Ha llevado tres días distraído, ha estado un poquito distraído, ha estado un poquito malo que yo, pero como los artistas dan tu palabra, pues ha querido estar aquí, ya no sé, porque a ver, viene aquí mi campeón, fútbol para arriba. Andá, andá, ya está la saga aquí. No, 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 no. Bueno, él me dio mi batata, no sé, conmigo, y nada, os vamos a hacer los taquitos que tenemos preparados dos, a ver cómo sale. Yo sé que tú me quieres con delirio. Porque tus ojos apartan de los míos, pero tu boca no es valiente para decirlo, y en el reloj del tiempo son minutos perdidos. Pero tu boca no es valiente para decirlo, y en el reloj del tiempo son minutos perdidos. Dímelo, 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 d Y ahora te espera mi oído, y ese te quiero ya que me vuelvan loco, ese te quiero niña que nada me sentí, y ese te quiero ya que me vuelvan loco, ese te quiero niña que nada me sentí, dímelo, 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 dime una vez tan solo, tan solo te me quieres, dímelo, 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 no te das cuenta niña que el corazón me fue, ¡Gracias! 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 Unos faños de hueva para todos ustedes, Gracias. Gracias. Gracias.